King's Style Records Esta producción está dedicada para la edición más del mundo Joder, que tal que sí Ya, uuuh, recordaste King's Style Records Yo te he visto antes Yo sé quién eres tú Y me sigas siendo paseas con mi recuerdo Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descansar Si es que Grego y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro que un hombre todo lo que pudo pasar Que me pareces a alguien que hace mucho tiempo y que te costuma Na, 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 na La mula va a decorarte Na, 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 na Na, 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 na La mula va a decorarte Na, 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 na ¡Suscríbete! 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 Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Si entre tú y yo hubo algo o simplemente fue sólo una bestia Personas que no tengan claro tu nombre, todo lo que pudo pasar Es un placer volverte a ver, cuando te pides me sé si es o no es. Quiero acabar lo que nunca te pides besándome. Yo te reconozco, yo te he visto arder, desde que enero te he visto arder, desde que enero te he visto arder. Yo te reconozco, yo te he visto arder, desde que enero te he visto arder, desde que enero te he visto arder. Yo te reconozco, yo te he visto arder, desde que enero te he visto arder. Esta canción está dedicada para la niña más linda.